Tome la cerveza, donde? Toma, 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 dulce linda Toma, toma, toma Dulce linda, toma, toma, toma Dulce linda, y una bolita Se usa Y una bolita, se usa Y una bolita, se usa Y una bolita, se usa Gracias, y muchas felicidades Saludamos por favor a los padrinos Gracias, y muchas gracias ¿Dónde está los padrinos? ¿Dónde está los padrinos? ¿Dónde está los azules? ¿Dónde está el azules? ¿Dónde estás, Fernando? ¿Dónde está Tracy? ¿Dónde está Pasquale? Al que hace rato Casi te ha saltado, ¿no? ¿Dónde está Nicolás? ¿Dónde le has dejado a Nicolás? Ahí está Nicolás ¿Dónde está Daniel, Fernando? Ahí está ese padrino Tan joven, tu abuelita ¿Dónde está el azules? ¿Dónde estás Pelipa? ¿Dónde está?